En el profundo abismo del olvido, he visto un corazón tan infeliz, tan iluso que aún tiene la esperanza de convertirse en un libre colibrí. Lo más importante es tener la esperanza siempre vigente. En estos momentos un poco difíciles, pensamos que el mundo se acaba, pero no. Seguimos aquí, en esta misma retaguardia, como haciendo cultura, llevando el esparcimiento, la esperanza, la canción, la poesía, porque después vendrán tiempos mejores. Y vamos a seguir en las peñas, en los teatros, vamos a colmar las calles y vamos a volver a abrazarnos. Hoy la patria va marchando por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!